Hola, hola Hoopers, ¿cómo están? Yo soy Yuji Hoop y hoy vamos a ver una moneda en mano. Es muy fácil, pero primero vamos a calentar muy bien las muñecas, vamos a hacer círculos grandes hacia ambos lados las veces que sean necesarias. Vamos a subir y bajar las muñecas también las veces que sean necesarias y vamos a estirar de esta forma hacia abajo y también hacia arriba. Ahora, brazo estirado, poño cerrado, muñeca hacia adentro y hacia afuera. Uno, dos, uno, dos. Cuando lo tengas, ahora sí inténtalo con el aro. Uno, dos, uno, dos. Viene lo interesante, este giro, ¿cómo lo voy a hacer? Ok, vas a abrir tu mano y la vas a cerrar. Cuando vaya hacia atrás, abres, regresas y cierras. Así. Uno, dos, abres, cierras, regresas. Cuando ya hayas entendido esto, ahora sí hazlo con el aro. Tu muñeca hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera otra vez, abres palma y cachas. Vas a ir notando que si tú inicias esta moneda en un punto, se va a mover ligeramente hacia atrás. Mueve el brazo con él y ve acoplándote al movimiento. Ya después te vas a ir dando cuenta de que poco a poquito el lula no se te va a mover tanto hacia atrás y vas a tener un mejor control sobre él. Pero esto ya nada más sería cuestión de práctica. Júp, hermosas, eso es todo. Muchas gracias por ver.